En marzo, con motivo del natalicio de Benito Juárez, el presidente anunció un plan muy importante. Reducir la edad de 65 años a 65 años para incorporarse al programa. Pero en este mismo año se dio un incremento del 15% adicional, que significaron 400 pesos. De tal manera que este año están recibiendo para el segundo semestre 3,100 pesos. Y para el próximo año va a haber un aumento del 20%. Lo que significa es que van a recibir entre 3,850 y 3,900 pesos. Y así sucesivamente se van a incrementar 20% en el 23 y 24. Porque el señor presidente quiere que lleguemos a que los adultos mayores reciban en 2024 cerca de 6,000 pesos. De tal manera que estamos trabajando para que estos recursos vayan a la gente. Y estoy segura que va a ser uno de los programas que el presidente dejará como legado. Cuidar los unos a los otros, esto es fundamental. Cuidar la experiencia, la memoria que está en nuestros mayores. Subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, muchísimas gracias por su presencia y por esta información.